Dios bendiga, Dios bendiga mis seguidores de este canal Hemos venido por aquí para darle esta noticia que es muy importante Ya que Daddy Yankee se ha retirado del mundo, de cantarle el mundo Y ha decidido cantarle el Señor Aquí le vamos a mostrar en este video como él se despide de su público Y le invita a que le sigan al Señor como él lo hizo también Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida En ocasiones aparentaba estar bien feliz Pero faltaba algo para hacerme completo Y les tengo que confesar que ya esas días terminaron Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo Me pude dar cuenta que para todos era alguien Pero yo no era nada sin él Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios Pero me di cuenta de algo que dice la Biblia ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por eso esta noche reconozco y no me hago el hueso En decirle al mundo entero que Jesús vive en mí Y que yo viviré para él La Biblia dice todo aquel que lo reconozca en público aquí en la tierra También lo reconocerá delante de mi padre Muchas gracias Ahora, el que me conoce por Daddy Yankee Que diga es Daddy Yankee en Cristo Raymond Ayala en Puerto Rico Se acabó una historia Y va a comenzar una nueva historia Un nuevo comienzo Todas las herramientas que tenga en mi poder Como la música, las redes sociales Las plataformas, un micrófono Todo lo que Jesús me entregó Es ahora para el reino Muchas gracias Puerto Rico Y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo Y espero que se les grave algo bien importante No sigan a ningún hombre Yo soy un humano A todas las personas que me siguieron Sigan a Jesucristo en el camino La verdad y la vida Muchas gracias Dios los bendiga Cristo los ama Y Cristo viene No lo olviden Dios los bendiga Feliz Navidades Los amo Puerto Rico Y que así mismo Jesús Como tú me permitiste por tu misericordia Recorrer el mundo En tu misericordia Padre Que así tú me permitas desde Puerto Rico Evangelizar el mundo Amén Gracias Jesús Dios los bendiga Raymond Ayala Gracias Puerto Rico Amén